En la última semana, se ha acrecentado el hype de muchos de los fans de la saga God of War, debido a que un insider ha comentado un rumor sobre un supuesto remake o remaster de los primeros tres títulos de la saga griega del pelón de Esparta. Incluso, se ha revelado una pequeña entrevista realizada al actor de voz en inglés del Kratos nórdico, llamado Christopher Jutz, que ha mencionado que se le ha propuesto interpretar al Kratos joven, sin embargo, él ha dicho que no desea reemplazar al actor de voz del personaje joven, C.C. Carson. Estos dos detalles han hecho que muchos ya den por sentado que definitivamente llegarán a nuestras jugadoras manos los remakes de la trilogía principal de la saga griega de God of War, algo que a priori suena excelente, y, si todo sale bien, mi compra está más que asegurada, así valga 100 dólares. No obstante, quiero llegar a este punto. Dejando un poco de lado la emoción por el rumor, existen varias situaciones que podrían hacer que las cosas sean muy diferentes a como las recordamos, es decir, que los remakes o remasteres tengan algo que a nosotros no nos llegue a gustar, y ahora mismo te lo explico. Brevemente comentaré que, agradezco su participación en la sección Pregúntale a Jormi. He visto que son muchas preguntas, así que a partir del siguiente video las empezaré a responder, no te preocupes. Ahora sí, vayamos con este video. En primer lugar, como ya hemos visto en estos últimos años, se han lanzado diferentes remakes y remasteres en el mundo de los videojuegos, lo cual ha hecho que estos conceptos queden muy mezclados entre sí. Por ejemplo, en el caso de los remakes de la saga Resident Evil, estos se nos presentaron como una reimaginación del juego en el que se basaron, cambiando de cierta forma la historia que vimos en el juego original, y, obviamente, cambiando muchas mecánicas de juego para adecuarlas a un poco las mecánicas actuales. También tenemos el caso de remasterizaciones que solamente son un pequeño pulido a lo que tuvimos en el juego original, como la remasterización de God of War 3 para PlayStation 4, por ejemplo, o en el caso más reciente que es Uncharted o The Last of Us Parte 2, que no tienen mayores cambios significativos más que un aumento de FPS, resolución y algunos parámetros adicionales. Y por otro lado, tenemos los que yo llamo un híbrido entre remake y remastered, como no son el caso de la trilogía de Crash, Shadow of the Colossus, Spyro y The Last of Us Parte 1, que son los ejemplos más conocidos, que no solo son una mejora visual en temas de iluminación o texturas en HD, sino que prácticamente se rehizo el juego con un nuevo motor gráfico para mejorar completamente el aspecto visual, pero que al final de cuentas, el juego es prácticamente el mismo, solamente con gráficos actualizados. Finalmente, tendríamos aquellos juegos que, más que un remake, son un reboot para ciertas sagas, como Final Fantasy VII Remake, que a pesar de tener un concepto similar a los remakes de Resident Evil con una historia ligeramente diferente, en este caso parece que tanto el juego original y el remake conviven en un mismo universo siendo como líneas de tiempo diferentes, algo así como lo hizo Mortal Kombat 9 en su momento, siendo un reboot. Pero, ¿por qué es importante mencionar esto? Pues, porque no sabemos exactamente qué camino tomará Sony o PlayStation con la saga God of War, si es que realmente están preparando el traer de vuelta la saga griega a la nueva generación de consolas. Recordemos también el DLC de God of War Valhalla, se vienen spoilers por si acaso. Nos dieron la posibilidad de jugar con una skin de Kratos joven, e incluso lo vimos a él sentado al final del DLC. Adicionalmente, vimos enemigos griegos en esta zona, teniendo movimientos nuevos traídos de la saga griega, así como movimientos de algunos enemigos que ya vimos. Pero, es importante tener en cuenta que muchas animaciones fueron hechas desde cero, mientras que otras fueron un poco recicladas. Con esto dicho, podemos imaginar varios caminos que podrían tomar los desarrolladores, y ahí es donde entra mi pequeña preocupación. Antes que nada, hablemos de lo que realmente esperamos la mayoría de los fans, y es que solamente queremos que se mejore el aspecto visual de la saga, es decir, que los gráficos sean actualizados al igual como pasó en Shadow of the Colossus o The Last of Us Part 1, sin tocar absolutamente nada más, ni de jugabilidad, ni de historia, nada. Aunque claro, existieron diferentes niveles y enemigos eliminados en el desarrollo de cada juego, que sí sería interesante que sean añadidos en estos remakes o remasteres. Y también sabemos que existen algunos agujeros de guión que podrían explicarse mejor en un remake, algo similar a lo que está haciendo Resident Evil 4 Remake, por ejemplo. E incluso podrían traer algunas mecánicas de jugabilidad de juegos futuros, es decir, no sé, traer un poco las mecánicas de God of War 3 a God of War 1, o las mecánicas del 2 al 1. Por ejemplo, en el caso de God of War 1, cuando escalamos las paredes, se lo hace de forma lenta, y en God of War 2 ya lo hace directamente con las espadas, haciendo un movimiento mucho más rápido. Esto se podría traer a la primera entrega, para mejorar un poco el gameplay. Este es claro el escenario más óptimo que podrían tomar, ya que muchos amamos los juegos antiguos por su jugabilidad, su historia, su música, que es también algo muy importante, entre otros. Y lo que más deseamos es revivir esas aventuras, pero con gráficos actualizados. Sin embargo, también existe la posibilidad que utilicen la jugabilidad que vimos en los últimos juegos de God of War, con cámara al hombro, alejándose más del concepto de un hack and slash. Esto lo deduzco debido al DLC Valhalla, donde vimos que usaron las espadas del caos, enemigos griegos, y hasta la hoja del olimpo para el gameplay. Sinceramente espero que esto no suceda, y que solo haya sido como parte del DLC, y que ahí quede. Aunque claro, sería un triple esfuerzo, tanto de mano de obra como de dinero para Sony, ya que según el rumor están buscando atraer a los 3 juegos principales de la saga griega. Por lo que, y esperemos que así sea, es muy poco probable que suceda esto. Finalmente tendríamos el caso más lamentable a mi parecer, que es solamente traernos los juegos a la Playstation 5 como si fuera una especie de emulación. Es decir, solo cambiar un poco la iluminación o saturación de los juegos sin nada de esfuerzo por detrás. Algo así como ya vimos en la mayoría de las remasterizaciones. Aunque de cierta forma sería bueno para algunos jugadores para que conozcan la saga griega, pero si me vas a traer los mismos juegos que ya vi, sin ningún cambio significativo, al menos en lo visual, pues mejor no hagas nada. Ya que actualmente tenemos emuladores por todos lados para poder disfrutar estos juegos. Incluso en PC podemos añadirles texturas a los juegos y aumentar muchísimo la resolución para poder obtener la mejor versión de estos títulos. Y God of War 3 ya está en Playstation 4 y Playstation 5, así que no tendría caso comprarlo otra vez si ya lo tienes. Bueno, quizás no todos tengan una PC que pueda correr bien los juegos griegos de God of War, pero si tu objetivo es solamente volver a jugarlos, con un PC de gama media o hasta baja, esto se puede lograr. Lo sé porque yo lo hice de pequeño y aún tengo una computadora muy viejita que les puede correr a unos FPS estables. Por lo que, si hay una remasterización o remake, que sea una que valga la pena realmente. Ojalá, ojalá, ojalá. Dejando de lado esto por un momento, hablemos también de la situación actual. Pues claro, los tiempos actuales son muy diferentes al como lo fueron hace unos 10 o 20 años, especialmente con la censura que actualmente se está viviendo. Y aunque no es un tema muy preocupante, muchos jugadores recordamos las escenas de los juegos griegos para ganar Orbes Rojos, o la gran batalla que tuvimos que lidiar contra Afrodita, que posiblemente sean secciones que se censuren o de plano ya no aparezcan. Ya que incluso en la remasterización que tuvimos para Playstation 3 de los juegos griegos, existe una censura. Y ahora imagina cómo sería en estos tiempos. Esta censura incluso puede ir plasmada a la violencia del juego, tanto al acabar con enemigos, la cantidad de sangre o al eliminar a los dioses. No lo sé, es un miedo que me surgió y espero que realmente no ocurra nada de ello. Sinceramente, espero que los rumores sean ciertos y podamos revivir la saga griega en nuestra nueva consola Playstation 5. Incluso hasta lo lleven a PC como ya pasó con otros juegos, pero espero que realmente sea solo una mejora gráfica como los juegos ya mencionados. No importa que sean exactamente iguales. Es más, por mi parte, eso es lo que pido. O ya que le añadan cosas como enemigos o escenarios eliminados, no me preocuparía. O incluso que traigan algunas mecánicas o efectos de sonido de juegos posteriores, como ya mencioné, algunos efectos de God of War 3 a God of War 1 o alguna jugabilidad. Eso no me molestaría realmente, pero si es así, que no llegue a más. Manteniendo la misma historia, jugabilidad, música y brutalidad que tanto nos gusta. Y ojalá tampoco sea un simple cambio de iluminación o saturación que para eso tenemos mejor el uso de un PC. Así que Santa Mónica, por favor, no nos defraudes. Yo confío en ti. Pero bueno, ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Esperas lo mismo que yo? ¿O qué esperas que ocurra? Déjame saber tu opinión en los comentarios. En fin. Esto ha sido todo por este video. No olvides dejar tu like y suscribirte. Y antes de despedirme completamente, agradezco mucho a todos ustedes. Ha sido un año muy malo para mí, la verdad. Pero al menos, el llegar a los 100.000 suscriptores ha sido un gran regalo por parte suya. Seguiremos esforzándonos para que este canal crezca más y más. Te deseo un feliz año nuevo y espero que, a partir de ahora, todo nos pueda ir bien a cada uno de nosotros. Un abrazo muy grande a la distancia y espero verte claro está en el próximo video. Te cuidas, te tratas, chao. ¡Suscríbete al canal!